Para que salga una buena hechicha hay que masticar. Esta masa que estoy haciendo tiene que hacerse una masa bien suave. Una vez que se trae de la diátra, se cocina y luego se hace ese proceso de machucar y masticar también. Este trabajo es solamente de las mujeres, específicamente de las mujeres. Muchas gracias.